Nuestro amor fue de polvo Porque el viento se lo ha llevado Y yo estoy desesperado Sin poderte olvidar Tal vez tú algún día Pensarás en regresarte Para entonces mi vida No me vas a encontrar Si no quieres ya volver Pues que Dios te bendiga No maldigas a mi suerte Y deja vivir mi vida Tal vez tú algún día Pensarás en regresarte Para entonces mi vida Para entonces mi vida No me vas a encontrar Si no quieres ya volver Pues que Dios te bendiga No maldigas a mi suerte No me vas a encontrar Y deja vivir mi vida Y deja vivir mi vida Y deja vivir mi vida Tal vez tú algún día Pensarás en regresarte Pensarás en regresarte Para entonces mi vida No me vas a encontrar ¡Gracias por verlo! Gracias por ver el video